saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del subaru wrx sti de 2019 y como dice el título de esto el s 209 es el de siempre pero más potente que nunca bueno la marca de las estrellas subaru confirma en el salón del automóvil de detroit de 2019 que las nuevas versiones de su afamado wrx sti la denomina s y salen de japón atentos a todos los fanáticos de todo el mundo y bueno como sabemos subaru lanza un nuevo wrx sti con el semblante de siempre pero con más potencia que nunca como sabemos la la marca de la del conglomerado fuji heavy industries ha puesto sobre el tapete del auto show de detroit el denominado subaru wrx sti s 209 la primera de sus ediciones especiales denominadas cc 20x que también por primera vez se comercializará fuera del mercado japonés y bueno el wrx sti s w s 209 se ofrecerán un número limitado de unidades y si bien la marca no ha precisado cuántas van a ser lo único seguro que varias de ellas se comercializarán en eeuu y con toda probabilidad en otro país del mundo como no había por como no podría ser de otra manera esta variante tan especial incluye una aerodinámica revisada que cuenta con un gran alerón trasero type ra así como nuevas aberturas a ambos lados en el parachoque delantero todo para lograr el máximo acarre en curva y también es un extra de refrigeración para un motor que alcanza su máximo rendimiento y bueno el profusor de este s 209 no es otro que el 2,5 sobre alimentado denominado en internamente de j 25 que ahora alcanza los 346 caballos de potencia y que según afirma la automotriz entrega un 10% de par a medio régimen lo que promete elevar las prestaciones de este modelo quizás nadie piense meramente en reforma electrónica el bloque ha recibido un nuevo sistema de turboalimentación más potente y ha sido debidamente reforzado a la vez incluyendo pistones forjados además de una nueva admisión y un escape que reúne hasta cuatro grandes tubos de acero inoxidable y además todo eso y con todo eso la caja de velocidades sigue siendo la manual de seis marchas mientras que la tracción total es permanente y conserva su diferencial diferencial central así como el sistema driver controller center differential que regula su funcionamiento y que estás y que se asocia al control vectorial del del par motor activo todo para conseguir el mejor agarre en toda circunstancia y bueno el armamento técnico se complementa con una suspensión específica con muelles más rígidos y amortiguadores marca bilstein disco de frenos sobredimensionados y perforados con piezas de seis pistones firmadas por la marca brembo y con unos neumáticos tallop sp sport max gt 600 dispuestos en las llantas bbs de 19 pulgadas y con color dorado como marcan los cánones y bueno ahora solo falta por saber si definitivamente se pondrá a la venta en estados unidos durante el próximo verano como estaba previsto y sobre todo llegar a europa algo que todavía es solo una posibilidad y bueno con esto me despido nos vemos adiós camin fuera chau y bueno